Buenos días mis cielas, bueno hoy les voy a enseñar algo que me sucedió hace un par de meses o sea esto ya pasó hace un tiempo, pero como quería enseñarles de principio hasta fin, ya saben como es Steph me esperé a enseñarles esto que me sucedió, pero bueno, hace unos meses yo estaba literal en medio de la nada pasando el rato, haciendo un poco de jardinería, plantando árboles, perfecto, super Steph, right, ya saben como soy ok, y de la nada me encontré estos mini huevitos ahí todos abandonados, tirados, pisoteados, quién sabe qué pasó ahí la verdad pero bueno, los siguientes clips que van a ver es lo que sucedió después de yo encontrar los huevitos, disfruten So, estaba por aquí y me encontré estos huevitos de lagartija parece, están tirados por todas partes y unos animales ya los pisaron unos ya están reventados, así que voy a llevármelos, tratar de que nazcan a salvo, ok así que hay que ver cuántos recogemos como pueden ver aquí está uno ya reventado y pues no hay mucho que se puede hacer con eso solamente hay que dejar que siga su curso la naturaleza, lo más seguro es que algo se los coma pero aquí hay un a salvo, así que lo que voy a hacer es, los huevitos de reptiles no pueden voltearse bueno, voy a pausar aquí para explicarles un poquito sobre los huevos de reptiles y por qué me estoy tomando la molestia de marcarlos arriba para ser súper cuidadosa y no voltearlos ok, ay Ernesto, lo que pasa es que, bueno, no sé si han visto o no el video cuando incube los huevos de pato pero ahí se puede ver que igual los marqué de arriba y del otro lado pero la diferencia entre los huevos de plumíferos y los huevos de reptiles es que los de plumíferos para que el embrión se desarrolle correctamente tienen que estar todo el día volteándose si no, no se desarrollan correctamente o de plano no se desarrollan pero a diferencia de los plumíferos, los huevos de los reptiles es completamente lo opuesto es súper importante si están incubando, bueno, no sé si han incubado huevos de reptiles yo tengo un poco de experiencia con eso la regla de oro es nunca voltear los huevos ya cuando se ponen los huevos en esa posición deben de quedarse todo el periodo de incubación lo que a veces por lo regular se hace es que se marcan de arriba y te aseguras de que siempre esté esa marca hacia arriba ¿Y Steph, por qué? ¿Se han de preguntar? bueno, aunque no se estén preguntando, igual se los voy a explicar ay Ernesto, déjame explicar lo que pasa es que con los huevos de reptiles arriba tienen este como espacio que se le puede llamar como una burbujita de aire el embrión se desarrolla aquí abajo y para respirar usan esta burbujita de aire, este como espacio que les queda arriba así que si se voltea el huevo por accidente o no el embrión se va a quedar sin aire y se va a ahogar por eso es muy importante siempre mantenerlos en la misma posición en la que han estado y bueno, ahora lo que se está haciendo es que se está poniendo como una pequeña capa de tierra y esto es para que los huevitos no se estén como moviendo porque no se alcanza a ver aquí pero cada vez que movía el cartón se medio querían rodar y yo de que no, se van a ahogar los embriones estoy tratando de salvarlos, no de ahogarlos y condenarlos a una vida sin existencia y bueno, ok así que pues sí, se está poniendo esta pequeña cama de arena y estoy haciendo con mis dedos unos como huequitos para que el huevito se centre y no se esté rodando a los lados y pues sí, con ciertas especies de reptiles varía mucho la humedad del sustrato aquí no voy a tomarme la molestia de humedecer el sustrato porque estoy un 90% segura de que se está desarrollando adentro de estos huevos y no requieren la humedad en el sustrato ok, hola hola y aquí ok no sé qué se ve ahí vámonos hemos encontrado otro bueno pues terminaron siendo en total 6 huevitos los que encontré ese día y pues después de esto me los llevé a casa y ay Ernesto perdón por Ernesto que está contento a esta hora del día y justo ahorita se me ocurrió grabar el audio de este video o sea, también es mi culpa pero perdón, ok después de esto aquí han estado arriba en la tapa hay microollitos para que circule aire y ahora lo que toca es esperar ay Ernesto ahora lo que toca es esperar a ver qué sale de estos huevitos y cuándo ahí viene la grumosa la princesa grumosa es una tiktoker profesional como pueden ver ya tiene su arito de luz listo tienes que meterte mamis para adentro ay niña tienes que meterte mamis no, mensa ay hermosa, preciosa ya lo averiguará vamos a ver cuánto se tarda en averiguarlo sí, otra vez, otro brinquito la ayudaré o no no ella es una zapita fuerte e inteligente e independiente y solita va a poder van a ver no 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 ya pasó como un mes o mes y medio desde que recogimos los huevitos y adivinen que ya nacieron aquí se ven unos huevitos les quiero abrir la tapa para que vean a todos los bebés creo que son como cuatro los que he alcanzado a contar pero tengo miedo de abrir la tapa y que salgan ¿volando? ¿volando? sí, ¿no? bueno, no vuelan pero que salgan corriendo y que se rieguen por toda la casa así que espérenme tantito bueno, primero que nada les preparé este terrario para ponerlos aquí un tiempo para darle tiempo a los otros huevitos a que nazcan y pues que coman, ¿no? su primer alimento así que aquí van a ir pero no sé cómo le voy a hacer para... ay, miren ay, está bien grandote wow ¿pueden creer que esa cosota estaba en el huevito ese? wow vamos a traspasarlos de aquí a aquí muy cuidadosamente hagámoslo ouch ok, ¿quién diseñó estas tapas? quiero hablar solamente hablar para ver por qué las hicieron tan apretadas ay, la volví a cerrar qué mensa oh my gosh ay, están hermosos hola bebés qué preciosos hola hola wow qué bonitos colores y está este de acá arriba ay, se va a salir se salió ah no, aquí sigue en la tapa aquí está uno en la tapa queriéndose escapar pero wow mírenlos ay, parecen de juguete wow, este café está muy bonito están estos dos ay, ese me está viendo fijamente con intenciones de salir brincando para afuera este huevo todavía no nace ni ese de atrás hay dos aquí en la tapa así que voy a agarrar la tapa sacudirla acá y poner esto por aquí por mientras ahorita ven uy ya ya llevamos dos faltan dos oh ven que es para acá por allá sí, sí ay, está en mi dedito oh, oh ah, ok, ok ya, ya, ya allá está uno atrás aquí está el otro y acá están los otros dos bueno, pues vamos a dejarlos que se establezcan tranquilitos y molestarlos por mientras quiero tomarme un par de minutos para hacer un unboxing en cámara esto es una caja de suscripción de The Roving House este no es un video patrocinado simplemente les nació enviarme esto así que de agradecimiento pues la quiero abrir en cámara tengo entendido que los contenidos de la caja son como de temática de bichos así que estoy muy emocionada a ver qué hay adentro oh, hay una carta people let me tell you about my best friend oh, stickers no te pases qué bonito son hormiguitas hechas de tomatitos qué cute bueno, está en inglés pero se las voy a leer como quiera y aquí abajito les voy a poner los subtítulos dear Steph thank you for sharing all your bug knowledge with the world nothing beats the real things but we hope you like our bug box and some stickers from our store keep on bugging Lauren and John The Roving House aw, thank you Lauren and John wow, miren todos estos stickers ay, están bien bonitos me dan ganas de regalar unos tenemos una hormiguita con una guitarra este es mi favorito aquí están los contenidos de la caja oh, how pretty bueno, están estos dos ¿cómo se llaman en español? pins? perdón no sé cómo se dice en español pero dos de estos que te puedes poner me los voy a poner oigan, están bien bien bonitos en serio miren y este es un imán con todo lo que tengas que saber sobre chicharras parece que la temática de este mes de la caja fueron las chicharras súper informativo todo lo que quieras saber sobre las chicharras y pues lo pegas en tu refri y se va a ver súper padre y cada vez que abras tu refri a las 3 de la madrugada porque te dieron ganas de chicholuquear vas a poder aprender algo mientras comes de madrugada este es un palito para tu jardín lo encajas y decora tus plantas también es una chicharra o también si no tienen un jardín lo podemos usar en el pelo ¿eh? digo, si lo escondemos bien sí se puede no se ve mal también viene con este parchecito que son de esos parches que planchas alguna playera o algo tengo una sudadera negra lo voy a planchar ahí y está muy bonito en serio muy muy bonito y por último parece que estos también van a ser stickers oh wow ok aquí está otro sticker con el logo de ellos estos son 8 stickers individuales de chicharras y aquí dice gracias por apoyar a un artista independiente así que si te suscribes a las cajas todos los stickers que te envían son hechos por artistas independientes así que se sienta muy bien apoyarlos pues parece que eso es todo muchas gracias Lauren y John por enviarme la caja les quiero regalar unos de los stickers a ustedes dejen en los comentarios cuál es su insecto favorito y voy a estar escogiendo al azar dos comentarios y les enviaré los stickers que más les gusten a esas dos personas comenten las veces que quieran entre más comenten más probabilidades va a haber de que ganen y pues sí vamos a ver vamos a ver vamos a ver A lo mejor me veo un poquitito diferente, perdón Antes de que se me olvide y de acabar el video Quiero anunciar los dos ganadores de el cubrebocas de Ernesto Estos dos son los comentarios que ganaron Araceli Aguilar y Laura María Están en lo correcto, el nombre verdadero de Nachi es Ignacio Y de ahí pues Nacho Y más de cariño de Nacho, le digo Nachi Y pues sí, muchas personas sí acertaron Pero ustedes dos fueron las primeras dos que vi que comentaron eso ¡Felicidades! Por favor, mándenme un correo electrónico aquí Y para reclamar su cubrebocas de... ¡Ay Ernesto! No se les olvide que si quieren comprar uno, abajo en la descripción y en el comentario fijado está el link Para que vayan a checar los productos que tenemos ahorita disponibles a la venta Miren quién va a despedir el video conmigo hoy Diles hasta la próxima Suscríbanse al canal Denle like al video Comenten Miren llegó un gato Un gato y un pitbull ¡El pitbull se va a comer al gato! ¡Oh my gosh! Ok, bye